A pesar de que ya concluyó la campaña de descacharización, aún se pueden ver montículos como este en varias zonas de la ciudad, que no solo obstaculizan el paso de los automovilistas, sino también de los peatones, que tienen que esquivar a los vehículos que pasan por estas calles. Durante un recorrido por la calle 25 por 36 de la colonia Salvador Alvarado Oriente, se puede observar un gran cerro de basura que ocupa gran parte de la vía, lo que origina que los peatones tengan que bajar a la mitad de la calle, con el riesgo de ser colisionados por automovilistas que circulan por esas vías. Según vecinos de la zona, comentaron que gente aledaña está aprovechando para tirar sus cacharros, basura e incluso animales muertos. Los quejosos hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se multa a las personas que están dejando sus desperdicios en esta área, ya que no solo dan mala imagen a la colonia, sino que es un foco de infección para los vecinos. Cabe señalar que la Secretaría de Salud de Yucatán informó que aunque ya concluyó la campaña de descacharización, únicamente pasarán a recoger cacharros y no basura, por lo que exhortó a los ciudadanos a no seguir tirando sus desperdicios. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivisión.